La cosa que no se había enseñado es esto, el lanzacroete, vale, que me viene perfecto, en un segundo Tiene aquí un helicóptero, madre mía, tío, es que este juego tiene bastantes detalles, eh Le voy a intentar acordarse de todos, ya, es otra historia Vamos a sacar esto aquí Y a volar todo esto, por lo saber Vale, bien, ¿está? Bueno, madre mía, pensé que la explosión lo iba a matar a todos Uh, madre mía, pensé que la explosión lo ibas a matar a todos, a ver Qué locura ¿Veis? Así que se pueden combinar asaltos, eliminando a los enemigos adecuados y después acercarse y ¡Bumba! Volar a todo el mundo por los aires ¿Qué pasaba, eh? Vale, aquí está uno de los famosos drones O coches drones ¿Qué hay? Por toda la ciudad ¿En serio? No murió, no murió Venga, rápido Dios Qué miedo, ¿verdad, tío? ¡Hostia! ¿Grar la rueda? Qué locura, tío Qué rueda más rara Qué locura Viene más gente, ¿eh? ¿En serio? Vale, se piraron, ¿no? Qué locura, tío Qué locura Este juego va a dar mucho que hablar, ¿eh? Os lo digo yo Bastante Mucho, 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 tío Qué locura, tío Ojalá le metieran estas animaciones y estos rollos al wildland también Tenemos aquí una zona Que es esta Quería que la vierais antes de tal Esto no sé exactamente qué es Pero bueno, dando el iconito que te pone aquí Tiene pinta de ser una zona bastante chunga Y quería verla con mis propios ojos Así que me he dado unas vueltas Un rodeo de la hostia para llegar hasta aquí C4 al completo Y jeringuilla esta al completo, ¿vale? Tengo un segundo Ay ¿Qué es eso? Es un puto tanque Voy a morir Estoy muerto Estoy más muerto ¿Por qué viene directamente hacia mí? Algo toqué yo por aquí, ¿eh? ¿En serio? ¡Qué pasada, tío! ¡Qué puta locura! ¿Veis? Es como si me hubiera escuchado Lo consigo A veces las animaciones de cobertura y tal Te lian un poco, ¿eh? Voy a morir, tío Tanto que tardé yo en llegar aquí Para que me mate esta cosa Estoy más muerto, tío Estoy más muerto Ahí está Ahí se va a quedar el cabrón No sé ni cómo me vio Ni qué pasó, pero ¡Qué pasada! Mira ¿Cómo giran las Gatling, tío? ¡Qué locurón, chaval! Imagina estar en una guerra Y que te salga una puta máquina así, tío Ahí es cuando dice uno Piernas, pa' qué te tengo A correr, se ha dicho, chaval ¿Qué pasada? Tipo, gitman Así con las dos pistolas Ey, no, 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 no La gente puede decir Lo que sea de Ubisoft Pero en cuanto a creatividad, chaval Dios mío Dale, no puedo moverme De aquí, ahora No me mates, por favor No me mates No me mates Please Quiero llegar a aquella casa, tío A coger el punto de habilidad Ese que está ahí Dale un segundo Voy a marcarlo Creo que por eso Esta zona te la marca de muerte Ey, ey, ey ¿Qué es esa mierda? Hostia, me voló en mil pedazos Estoy muertísimo ¿Cómo se defiende el cacharro ese? Estoy muertísimo Qué locura de dron, tío ¿Qué pasada? Tengo que ir a acercarme a esta zona Voy a intentar matar la cosa esa Pero voy a ver qué hago Vale, vamos a ver A ver si consigo acercarme, tío Al bicho este Porque al parecer El cabrón detecta todo Pero no es que no me dejes marcarlo Ah, vale Tengo que aparecer al R2 Para marcar O no sé qué fue lo que dice Madre mía Nivel 40 tiene esa cosa Vamos a intentar coger el punto ese El punto de habilidad ese, tío Vale Entonces esta obsidiana, tío No sé de qué me valdrá este rollo Porque yo cojo todo Qué pasada, tío Ey O sea, pensé que no puedes controlar la caída Mira, veis Aquí están Este rollo es Estas mierdas Son las que me detectaron Cuando atravesé esto A ver si tengo una granada APM o algo Veis Este juego tiene Tiene muchos detalles, tío Muy guapo Vale, vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver Soplete Mira, como esto es que se puede Hacer los cortes, eso Y granada APM Ahora Creo que he podido pasar, eh Ahí está Sin que se entere Qué locura, tío Qué locura Vale, aquí está el punto de habilidad por mí Qué locura, chaval Ey, me detectó Veis, parece que, mira Algo pasa, eh No sé cómo lo hace O qué Pero el puto bicho Ese se entera, tío De que estoy aquí Encima no puedo atacarlo Porque me va a joder Zona de defensa Vermo Toma, lo apagué Toma, lo apagué Me piro, me piro Qué guapo Zona de peligro Zona peligrosa Nivel 40 Yo me piro de aquí Vale, que me queda una Venga Encima me afecta a mí también, eh A mis radares y a mis cosas Qué guapo Porque eso inhibe todo, eh Toda señal eléctrica Es lo que hace Qué pasote, tío Voy a dispararle ahora A un cacharro de eso A ver qué pasa Pero no pasa nada, eh Pero qué locura, tío Vamos a ver ahora Qué pasa Si pasó normal Supongo que me detectará Esto es un perímetro de la hostia Vamos a ver Pues no pasa nada, eh Supongo que cuando estás en el medio Ya es que se detecta la mierda Qué locura, tío Es verdad Y si le pongo aquí Unas minas que tengo Darme un segundo Encima Lo que os digo Ahora las animaciones están Están Eso es una pasada, tío Lo que os digo Hay cosillas que Creo que se pueden mejorar Creo, eh En mi opinión Pero el resto de cosas, tío Es que va Va perfecto Menudo juegazo Va a ser esto A ver Drone de disparos Mina Aquí está Pero es como si viniera Directamente a por mí El cabrón No deja margen De error Parece que no, eh No, no Esa cacharra no avisa Ni hace nada Pero cuando entras En ese perímetro Es como si te detectara Venga, corre, cabrón ¿Me la veis? Ahí es cuando se detecta Disparala, coño Qué loca la mina Animal Vale, perdón Me he medio mosqueado Tienes que estoy nervioso A ver qué pasa Ahí está Una Se la comió ¿Veis? Ahí es cuando lanzaría Todas las bombas Ahí mira Se comió otra Dispara a todos los lados, eh Se comió otra Y no le pasa nada Joder, menudo perímetro Chaval tiene esta cosa Mira Ahora está disparando allí Porque cree que estoy allí Pero se comió las minas Y sigue intacto Lo resoto como la lente Hostia Hostia Ni me enteré Estoy muertísimo Estoy muertísimo No Era difícil Era difícil Pero como Fue bola, tío No 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 Gracias.